Kourtney Kardashian está esperando un hijo de Travis Barker y estas fotos lo comprueban todo. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? La mayor de las Kardashian se comprometió con el baterista DevLink 182 después de anunciar su relación en febrero del año pasado. Desde ese momento nos han demostrado su apasionado amor tanto en redes sociales como en los eventos públicos, sobre todo cuando anunciaron su compromiso noticia que dio la misma Kourtney el 17 de octubre a través de su cuenta de Instagram con unas románticas fotos donde se veía a ella con Travis en medio de un gigante corazón de flores con velas que adornaron el lugar que estaban al lado de la playa y donde escribió Forever en el caption de la publicación. Por supuesto, de inmediato los seguidores de la pareja y amigos famosos reaccionaron ante el anuncio al igual que las hermanas estrellas del reality show Keeping Up with the Kardashians que compartieron a través de historias felicitando a la pareja. Desde ese entonces la pareja ha demostrado su amor públicamente en alfombras rojas y en las redes sociales y es que de hecho han sido en la alfombra de los premios Oscar donde gracias a unas fotografías aseguraron que la mayor de las Kardashian estaría esperando un hijo de Barker pues la empresaria se dejó ver con una pronunciada barriguita en algunas fotos donde el pasado fin de semana cuando se llevó a cabo la edición de los premios en Hollywood donde anunció Kourtney al ser invitada a la ceremonia que premia a los mejores de la actuación. Por supuesto, ella llegó acompañada de su prometido quien además se presentó en la ceremonia como parte de la banda de las estrellas pues el baterista se presentó durante uno de los números musicales de la gala y encendió el escenario con su talento. Kardashian lució un vestido vintage de Mugler y es que este, además de las muestras de amor apasionadas entre la pareja fueron lo que más llamó la atención pues por lo ajustado del vestido se lograba ver una pronunciación en su abdomen y es que recordemos que Kourtney había revelado que llevaba meses intentando quedar embarazada tanto que incluso muchos en redes aseguraron que lo ocurrido con Will Smith podría tratarse de una cortina de humo protagonizada por Kris Jenner para tapar el embarazo de su hija mayor pues evidentemente es algo que no se ha confirmado y fanáticos de la empresaria aseguran que este se trataría de su cuarto embarazo. Esta no es la primera vez que despiertan rumores de un embarazo pues fue a finales de diciembre donde seguidores aseguraron que tras el look que usó la socialite en Nochevieja este se le habría pronunciado la zona del abdomen una pronunciación mucho más notoria de lo habitual sin embargo ella se encargó de desmentir la noticia pero fue en ese mismo entonces donde su prometido publicó una fotografía donde se dejaba ver su biberón de bebé. De hecho por esa imagen todos juraban que Kylie ya había dado a luz algo que evidentemente desmentimos en febrero cuando ella anunció el nacimiento de su segundo bebé pero bueno Speakers, ¿creen que podría tratarse del cuarto hijo de la mayor del clan y del primero de la pareja? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.